El pronóstico para hoy, 27 grados al mediodía, va a estar el cielo soleado mayormente despejado con presencia de bruma, 31 será la máxima, 30 tendremos a las 6, recuerde que el sol ya se pone más tarde en el día y en horas nocturnas 26 con algunas nubes, capa de nubosidad que debe presentarse una vez más mañana viernes al amanecer. En el satélite, en general condiciones muy estables en gran parte de la república, destacamos aquí en Nuevo León una capa de nubosidad baja y media, se va retirando en la península de Yucatán una baja presión, en este caso se le cataloga como de núcleo frío, poco de inestabilidad también en estados del Istmo de Tehuantepec, el sureste. Al norte de nosotros un sistema frontal en la parte central de los Estados Unidos, próximo al Panhandle del norte de Texas, este frente eventualmente va a tomar camino hacia el sur y va a llegar aquí a nuestra región la noche del sábado y el domingo tendremos temperaturas más frescas. Antes sigue el tiempo estable dominando, el aire seco presenta, un poquito también de humedad del golfo haciendo su trabajo, potencial de lluvia para hoy, muy aislada actividad en la zona de la Huasteca, sur de Tamaulipas, extremo sur de Nuevo León, también en la costa de Texas, pero la probabilidad es baja, lo más significativo lo observamos en Oaxaca, Veracruz, sectores de Chiapas o gran parte de Chiapas y la península de Yucatán por toda esa inestabilidad asociada a humedad también del Caribe y del golfo. Esta tarde aquí en Nuevo León, de norte a sur, cielos mayormente despejados, unas cuantas nubes, sobre todo en sectores montañosos del sur, temperaturas muy cálidas por la noche, escasa nubosidad, ambiente templado tornándose fresco en áreas serranas, muy bajo el potencial de lluvia para el día de hoy, para el día de mañana y para buena parte del sábado, aunque desde la noche del sábado cambia la historia. Las máximas en la región y en Texas, 33 grados en Reynosa, McAllen, igual Laredo y Piedras Negras, Monclova también con 33, 34 en La Laguna, máxima de 27 en la vecina ciudad de Saltillo, 33 Victoria, 30-31 en la costa Matamoros, Tampico, con algunas nubes, igual que en Corpus Christi, que en Houston y en San Antonio, probabilidad de lluvia en torno al 10%, con máximas de 28 a 30 hacia la costa del estado de la estrella solitaria. Aquí en Nuevo León, ambiente muy cálido en alguno que otro municipio, hasta Calduroso, 32 y hasta 33 grados en Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos y Linares, 31 a 32, Galeana con 20 y Doctor Arroyo con 22, ambiente pues fresco, atemplado en el extremo sur, el altiplano y la Sierra Madre Oriental, al menos las elevaciones más considerables. Aquí en Monterrey, 30 grados, esta tarde soleado, mayormente despejado, brumoso, muy cálido. A la hora del clásico, de 7 a 9 de la noche, en el BBVA Bancomer, esperamos de 30 a 26 grados, vendimos de una tarde muy cálida, con cielo en general parcialmente despejado. Se va a incrementar la nubosidad durante el encuentro y no descarto lluvia aislada en zonas próximas, un 20% la probabilidad. Comenzará a soplar viento del norte por la vecindad de ese sistema frontal. Esta posibilidad sube a 30% y hace a las 9 de la noche, es mayor el potencial más tarde en la noche y durante parte del domingo, como veremos en el pronóstico extendido. Antes del fin de semana, el viernes. Mañana tendremos condiciones parecidas a las de hoy, mínima de 19, máxima en 31 con mucho sol. El sábado debe estar parcialmente soleado, cambiando a medio nublado, lo que le decía, de la máxima en 32 hasta 33. Comenzará a soplar viento del norte por la noche, algún chubasco aislado ya antes de medianoche. El domingo, cielo con nubosidad variable, chubasco y tormenta de forma aislada ocasional. Vean las temperaturas, refrescamiento importante, 21 la máxima, 16 la mínima en la noche. El lunes parcialmente nublado, parcialmente soleado, mínima de 14, máxima de 26, recuperándose. Ojo que mediados de la próxima semana estaremos muy arriba de 30 grados, otra vez con mucho calor. Así las cosas en cuanto al tiempo. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaledeseoproductivo jueves. Muchísimo ánimo.